Hoy he querido prepararme un rico arroz con verduras y voy a empezar sofriendo la carne. Así antes la he troceado muy finamente, le he añadido sobolla tierna, de aquí le he añadido ya los guisantes, la habichuela y el arroz. Le vamos a echar un poco de caldo, que este caldo lo he elaborado anteriormente con carcasa de pollo. Y también he hecho un sofrito con pollo. Y bueno, aquí lo voy a añadir, esto también lleva un poco de zanahoria. Echamos el caldito y lo dejamos que se vaya haciendo muy fuerte, unos 10 minutos y luego le vamos a bajar el fuego 5 minuticos más y lo apagamos y lo dejamos reposar. Bueno, vamos a freír unas patatas muy ricas. He hecho un alioli con un poco de ketchup y así queda. ¡Gracias! ¡Gracias!